¡Hola, hola, hola, hola! Muy buen jueves, jueves de salvación. Bueno, pasa de todo en la casa de Gran Hermano, como vimos ayer, los complots más torpes que hemos visto en la historia de Gran Hermano han sucedido ayer. Por suerte, Gran Hermano vio, sancionó a Corde, se han descontado votos porque hubo complots, hubo direccionamiento de votos, la espontánea de Zoe que palió la Vita y la otra se la clavó al fulmino. Todo ha sido medio un desastre como han hecho el complot, pero acá te vamos a explicar todo cómo queda la placa porque en realidad todos sabemos que lo único que importa es que la placa está acá, está ahí furia. Ahí es donde se van a coser las cosas. Hoy tenemos, les quería contar, que tenemos a Luchi y a Rosy, de tanto que me rompieron la bola, tanto, acá tiene a Luchi y a Rosy. Espero que con esto por lo menos me dejen de detallear con el Volver Luchi, Volver Luchi. No, no va a pasar. Miren, acá las tienen, pará. Mejor los miren. Saluden, chicas. Saluden, chicas. Hola. Bueno, escúchenme una cosa, en un rato vienen las chicas. Recuerden también que nos pueden dejar su mensaje de audio para ellas en nuestro WhatsApp, que es 112-397-6631, 112-397-6631. Lo que le quieras decir a Laura, a Fefe, a Luchi, a Rosy, a mí, vamos a estar acá. Pero primero hace mucho que no viene Laura. ¿Cómo están? Bien. No es culpa mía, tanto feriado, tanta cosa. Ay, qué cosa, lo extrañábamos mucho. Parece una eternidad. Acá estamos, sí, esos seis días de feriado fueron totales. Pero encima parece joda, porque justo en la semana, de las mejores semanas de Gran Hermano y la más interesante, nadie puede sentarse a hablar de Gran Hermano. Tal cual, impresionante. Que además tejieron, tejieron, bizcachearon, escondieron, complotaron, todo tan mal. Escucha, Laura, me interesa tu opinión con respecto a esto, porque hace mucho no hablamos y ha habido, cuando, la última vez que nos juntamos, Furia y Cate eran mejores amigas. Sí, más o menos. Bueno, ¿te acordás que vos en el debate decías, es todo juego, no resultó juego, resultó ser una pelea de verdad? Hubo momentos donde realmente parecía que estaban complotando ellas, que me hubiera encantado, porque hubiera sido muy inteligente. Y la verdad, nunca entendí por qué tanta ofensa de Catalina. Porque la verdad, yo la conozco, uno sabe el carácter que tiene Cata, pero a esta altura es tan ingenuo todo lo que está haciendo, y creo que la estoy viendo salir el domingo, que me da pena, me da pena porque es una gran jugadora, y me da pena porque me parece que la ofensa de Alfa no alcanzó tanto como para llegar a donde llegó. Me parece que el odio la superó. Pero Lau, ¿no te parece que si yo soy amigo tuyo, trato de contenerte? Porque acá lo que dicen es que no hubo mucha contención de parte de Puebla. Bueno, pero no es para tanto, Gastón. Vos decís que se podía haber conciliado. Para equivocarse tanto. No, pero además, aunque se enoje, se enojó de más. Complotó de más. Todo esto de la vizcacha, de la comida escondida. Avise que se la pasaron diciendo que yo era vizcachera, tica. Sí, sí. Qué error, chica. ¿Cómo, cómo, qué dicen? Estaban discutiendo de qué lado hubiera estado Uffal. ¿De las vizcachas? Sí, con las chicas o sí. No me conocen. Y ayer discutían si Santiago del Moro era caracol o no. Cata dice que era caracol. Sí, porque dicen que es bro. Me matan, me matan. Dicen que es bro por la remera de los... Yo ya de ver que va a venir el video armado de Infinity War, que armó el chino con los personajes. Ah, seguro. Ya me torro, ya me agarra como un ataque. Vos que tenés tanto gran hermano como yo, Lau, explícame cómo es esto de las gemas del infinito y los complotolpes. ¿A qué pensás que se debe? La verdad que se debe a que viven en un mundo, en un multiverso, eso es. Están tan viviendo el multiverso, los bro por su lado de Marvel y las chicas por su lado de vizcachas de escondedoras de comida, que no ven la realidad. Están haciendo el gran hermano de Cristian U. Y si un mil han visto cuando Cristian U tuvo a los 12 en contra y se fue Manuel, porque esto ya lo vimos, ya lo vimos. Ah, vos decís la técnica, la estrategia de aislarlo no sirve. Pero es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Toda la casa aisló a Cristian U y dice, somos 12 contra él, dale, dale, armaron un complot, una historia. El tema es que dicen que Furia se aísla sola, ¿vos cómo lo ves, Fefe? Yo creo que ella ayuda. Yo creo que independientemente de si va a funcionar o no, yo creo que es muy difícil sacar la Furia en esta instancia. Creo que hay una parte que es genuina de que realmente hay cosas que no se están fumando, más de Emanuel que de Furia, que la verdad con todo respeto, Emanuel está insoportable, está muy pesado, no me parece una buena compañía para Furia. Me parece que es como, o sea, para mí es más valioso que por lo menos se planten y digan, bueno, yo quiero ganar o quiero intentar ganar antes que decir regalemos el concurso a Furia. Hay algo inteligente que es, no quieren ganar a Gran Hermano, le quieren ganar a Furia, y ese es el error. El error es que no están viendo el programa, no están queriendo ser ellos Gran Hermano, están queriendo solamente combatir a una persona, y es un error total, tienen que cambiar la estrategia. Me extraña de Martín Kuh, la verdad que me extraña de Martín, que era un chico inteligente, calmo, está más inteligente Bautista que Martín Kuh, ¿se dieron cuenta? Igual no me parece mal lo que está haciendo Martín. Pero mucho más frío e inteligente Bautista, que no votó el complot. Sí, pero Bautista, no sé, me parece que en el fondo no piensa tanto. Ojo con Bautista, mi amor. Para mí es el más inteligente de los bros. Ojo con Bautista, yo coincido. Martín es más inteligente, no, ni ahí, chicos. No. Ni ahí. A mí me parece que el más beneficiado de todo esto fue Martín. ¿Por qué? Martín. Porque Martín siempre estuvo un poco en competencia para ser un posible ganador finalista, y a partir de esta semana, más allá de que se puso contra Furia, no se terminó de ubicar en esa posición tan radical, de decir, vamos todos contra ella, la vamos a hacer mierda. Y me parece que eso le va a beneficiar. Bueno, no lo dijo abiertamente, pero lo hizo calladamente. Bueno, pero eso me parece que le beneficia. No, a mí yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que es una pena porque me encanta a Martín Kuh, lo valoro, me parece que es muy inteligente, pero me parece que se dejó quemar la cabeza por Catalina, cosa que me sorprende un montón. Y no la vio, los bro, te digo, la final de Cristian U fue Cristian U versus los bro. Ya lo dije. Ellos tienen que llegar a los tres a la final con Furia. Pero Laura, tampoco te olvides. Van por mal camino con Martín. Que Cristian se fue, abandonó la casa porque no soportaba ni él la cantidad de estrategias que estaba tejiendo todo el día. Pero era más allá de que se fue y volvió. Cuando vuelve, se dio exacto, era este momento. Chicos, quiero decirle a todos que el fandom de Furia capaz por ahora sigue siendo el más grande, dicen algunos que un poquito menos de fuerza, un poquito más. El tema es que seguramente quien se ganó el premio al fandom más hincha pelota de todos es el de Luchi y Rossi. No saben lo que es este chat. Le ganaron al de Deniz. Le ganaron al de Deniz. Le ganaron al de Deniz, pero no. No se puede creer. Algo bien hicieron, chicas, porque tienen como una secta aparte que me llenan de corazones verdes el chat. Y el rosas. ¿Qué? Y el rosas. Y el emoji de Rosina que es como la abuela mágica. Bueno, pero hasta que vengan las chicas, dije, sigamos con lo nuestro. Te voy a decir que Bautista logra meterla con dos votos a Virginia en placa. Sí. ¿No es cierto? Es que se quedó Virginia dura. Porque después de toda la semana de complot, de tal, 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 tal. Además de decir claramente, la placa va a ser Catalina, Manzana, Martín Cuso. Es una pelotudez. O sea, armar tan... ¿No saben cómo es que eran hermanos? No, no, no. A mí lo que más me sorprende igual no es el complot. A ver, creo que también a veces es difícil como intentar establecer una estrategia y tener el complot de por medio. Igual mal por ellos. Pero lo que a mí me sorprende es que alguien como Cata, que sabe perfectamente que Manzana y Zoe no son fuertes. ¿Por qué quiere hacer una placa con Manzana y Zoe si sabe que no son fuertes? Porque lo sabe. Yo creo que ella piensa que Zoe sí es fuerte, ¿eh? Al momento que ella volvió... Bueno, ella estuvo afuera. Bueno, lo fue por eso. Pero ella sabía cuando estaba sentada acá que lo que decíamos todos los días es a nadie le importa Manzana. Fuerza es Martín Cuso, pero no Manzana y Zoe. Claro, porque... Bueno, sí, a Martín no lo podían votar, pero la idea de Manzana, eso sí no lo termino de entender. No lo puedo entender. Y lograron meterlo en placa. Yo lo que te digo es, ¿será tan inteligente como vos decís Gastón, Martín, para sacar de placa a Emanuel? Yo pienso... Ah, ¿cómo sabés que dije eso? ¿Lo viste, Georgina? Porque te escuché, porque es fundamental. Porque es la jugada. Claro, para mí es lo que va a ser... A ver, si los bros y con Nico la cabeza, si lo que quieren hacer es que se vaya a furia, lo que tienen que hacer es evitar que se dividan los votos en gente del mismo grupo. Por eso digo que lo más inteligente sería sacar a Emanuel y que todos los votos de todos los fandom vayan contra furia. Cuando veas que sacan a Flor, ¿qué cara vas a poner? Y bueno, son todos boludos. No, no, pero ojo, porque Martín siempre hace esa estrategia de sacar para no dividir votos. Claramente, o sea, hay dos opciones, o sacás a Emanuel o sacás a furia. Yo creo que ellos van a sacar a Emanuel porque quieren ir contra furia. Creo que les va a salir mal porque para mí la estrategia es dejarlo a Emanuel solo, que es más débil y que ahí a Cata lo pueda sacar. Porque a Furia no la sacan, pero a Emanuel sí. Para mí, si el mano a mano es Cata a furia, se va a Cata. Y para mí, si el mano a mano es Cata a Emanuel, se va a Emanuel. Pero no lo van a ver. Creo que es muy difícil. ¿Y a quién le sube, me querés decir? A dos que no importen. Y yo creo que Zoe seguro. ¿La puede subir a Zoe? No, a dos fuertes. A dos fuertes. ¿No es complot? Creo que no, porque me parece que el complot por la salvación es a partir de que termina la gala de nominación. ¿Entendés? O sea, ellos tendrían que anunciarlo de ayer a hoy. Ese sería el espacio. Es lo que me explicaron de por qué valieron los votos de Joel. Claro, porque es de una semana a otra. Porque todo el mundo en las redes me decía por qué. Porque son semanas diferentes. Claro, bueno, ponele que suban para decir a Darío y a Zoe. Sí, me parece que es esa. Darío y a Zoe. No sé si se van a animar a subirlo a Nicolás, pero si no, la jugada es esa. Para mí sube a Nico y a Zoe. La clave está en a quién salvan. El tema también, chicos, es que fueron muy torpes en cómo realizaron, más allá del complot, el voto contado. Porque lo escuchábamos todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, obvio. Y esto, ¿qué es lo que produjo? Produjo que cualquiera que alguien entraba al confesionario y nominaba a alguien en primer lugar, iba a placa. Chicos, es impresionante. Le anularon votos a Bautista, a Martín, a Manzana, a Virginia, a Zoe, a Catalina. O sea, todo el mundo, Damián, todo el mundo con votos, ¿viste? Ellos no la vieron, no entendieron. Bueno, y es tremendo cómo furia termina entrando a placa por los votos de Joel. Claro. Si no, no entraba. Y un voto de alguien más, que ya te digo, que fue Nico. Ahora, voy a decir algo a favor de Manuel. Festejo su fulminante, porque digo, muy bien usada. Sí, excelente. No, estaba... Era cantada, me dio. Pero eso... No, pero la hizo y la hizo bien. Sí, la hizo muy bien. Eso te habla de, lamentablemente, y lo digo bancándola, lo mal que hizo Cata usando esa fulminante contra Paloma. Porque esta semana la necesitaba y no la usaba. Totalmente, pero, ¿viste? En ese momento todos te decían, no, está bien usada la fulminante. La fulminante no se usa, y menos con Paloma. El tema también es que... Bueno, yo había hecho un tuit, le dije, espero que Emanuel se dé cuenta de que si fulmina Cata es una jugada magistral. Se dio cuenta, pero además él no la soportaba más a Cata. No, obvio. No solo es estrategia. Emanuel no es un gran estrategia. No es que si la saca es la segunda vez que la saca. El mismo Emanuel. Sí. Y además cometen el mismo error. Recordemos la pelea que volvieron a tener Emanuel y Cata. Cata le vuelve a tirar maricón y sabe que se va a agarrar de eso. Y mal pedo, Cata. Sí, igual en ese sentido... Perdón lo que voy a decir, pero en ese sentido la banco. Porque por lo menos no finge ninguna corrección política que no tiene. No, pero digo, si ella piensa que su maricón o su puto, lo que sea, no fue de manera homofóbica, lo vuelve a decir y existe con su posición. Yo te digo, a mí, yo entiendo que Catalina está harta de querer estar afuera. Esa es la realidad. Ni me extrañaría que se fuera antes. O sea, no me extrañaría nada. Pero lo lamento. Lo lamento porque podía haberse sentado a hablar con Furia. Podían haber llegado a la final juntas. Se perdió el juego de una manera... Es que me parece que... Todo por alfa no tiene sentido. Porque, ¿qué pasa? Furia es verdad que le esperó a Catalina. Es verdad que Catalina entró con la ropa. Es verdad todo lo que le dijo. Y después, alfa, alfa, como Furia tanto lo había pedido. Cuando le hacen ese vacío, trató de acompañarlo porque era la única que le daba un poco de bolo. Lau, te digo lo que pasó. Fijate si coincidís o no. Vos también, Fefe. Para mí, Cata, cuando se fue de la casa, Furia estaba sola. O sea, no estaba sin un Mauro y no estaba al lado de Manuel. Cuando entra a la casa, se encuentra con una furia de novia y aliada con Emanuel. Encima entra Alfa. No tenía una furia para ella sola. Y Furia no tenía tiempo de darle tanta pelota. Es por eso que le suelta la mano tan rápido. Para mí realmente, y sé que mi opinión es impopular, para mí no son celos. Sí creo que lo que habrá sentido Cata es que vos sos prioridad para mí y yo estoy cuarta en tu lista de prioridades. Y también, es como decíamos ayer... Y bueno, pero entonces es medio tóxico eso. No, no es tóxico. Es una relación de amigas o de qué. No, para mí, yo no lo siento así. Pero digo, es verdad lo que dice Laura, que esto en teoría se podría haber resuelto con una charla. O sea, incluso si era grave, ya está, Alfa se fue. Pero no llegara tanto porque se le volvió en contra. Por eso yo creo que hay una cuota muy grande de juego y de estrategia. Y me parece que la visión de Cata es, mirá, yo ya estoy, cumplí mi tiempo con Gran Hermano. Si esta me sale bien, buenísimo porque llego a la final. Y si no, me voy ahora y disfruto de la fuera y de paso doy show y me posiciono como una protagonista de este Gran Hermano. Y bueno, nos puede gustar más o menos. Yo creo que está entregada Cata, que Cata en realidad no se quería ir, pero cuando se empezó a armar todo esta bola, bueno, agarró como la excusa de me quiero ir igual. Ella sabe que son tres meses y la verdad es que acá le iba muy bien, estaba más divertida. No, 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 digo que no le guste estar adentro de la casa, ¿eh? Lo peor de todo es que no se dio cuenta de todo el resto, como los involucró y los arruinó. Sí, miren, bueno, ahí. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Policina Camp me mata. No, yo te digo que para mí Catalina perjudicó a toda la casa. Con todo esto de, ¿por qué haces eso, Gas? Explícanos. Ellas no se dan cuenta, no digan nada. Ah, ya. Escuchemos una cosa, bueno, decímela. Que me parece que Catalina perjudicó a toda la casa. Ese es el problema, no solo se arruinó ella, sino con todo este juego. Se va a llevar a todos puestos. Pero de última, me parece bastante valioso, digo, es la primera vez en 500 millones de años de este Gran Hermano que alguien logra más o menos bajar la opinión positiva de Furia. Digo, de última, lo logró, porque mucha gente lo intentó. No, 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 yo celebro que se hayan formado estos dos. A mí me encanta el quilombo, me gusta ver, porque si no estaba reinando sola Furia. Por eso digo, en mi situación ideal esta semana se va Manzana. Yo sería muy feliz en ese mundo, pero no va a pasar, ya lo sé, no va a pasar, pero digo, este conflicto tiene más para dar y en una casa que estaba totalmente muerta por estos nuevos, que no hacen nada, festejo que las mujeres del espectáculo... Esta manzana que pasa de dormir 12 horas a hacer un guillo de arroz, que es todo su vida. Pero escuchame una cosa, Lau, si manzana logró algo impensado, le hizo creer a toda la casa que le dé de puerta afuera, inclusive a los que salieron y entraron. No se puede creer. Es una cosa maravillosa. Todos pensando que manzana es fuerte y yo... Y lo peor es que ahora esta semana no se va a ir y van a decir, claro, porque manzana es fuerte, por eso no se fue. Bueno, el que está cuatro meses adentro no entiende nada, ¿viste? No, el que están adentro hace mil años se los perdono. No saben, no saben qué es lo que pasó y qué es lo que no... ¿Qué opinan de Mauro de lo que está haciendo? Le dijo la verdad a Flor. Para mí la engañó a Flor. Yo me pierdo un poco porque él la votó a Furia anoche, ¿o no? No, no, Furia lo votó a él. No, Furia lo votó a él. Ah, bueno. Bueno, pero digo... Mauro votó a Manzana y a Zoe. Está bien, pero digo, después él estuvo ahí medio cuchicheando, diciéndole, bueno, la manera de sacar a Furia es sacar al otro... No, para mí escucha para llevar y traer para ella. Para mí, ¿sabés lo que me parece? Que él sabe y los dos tienen una relación sincera con respecto a que sabemos que estamos juntos, pero que en cualquier momento, si no hay más juego, nos vamos a soltar la mano. Él la quiera a Furia así como es, pero trata de tener buena relación con todos porque sabe que su relación con Furia en cualquier momento se corta. ¿No viste cuando le llevó la comida al jardín? Ay, le llevó comida. ¿Qué es eso que dicen que le llevaban todos, le llevaban comida? Por favor. Bueno, pero ayer mostraron en el vivo, en el programa, que Cata le decía, andá y agarrá lo que quieras, es mi comida. ¿Pero no se dan cuenta que todo eso es previo a la pelea? No, no es previo. Cuando ella le dice, en el video que mostraron ayer en el tape, en vivo, le dice, andá y agarrá lo que quieras, es ahora estos días, ¿no? No, es previo, es previo. ¿Es previo cuando? ¿Es previo a la última pelea que se agarra en las 12, viste, cuando están en el abanio? Están por entrar, están por entrar a la prueba de vida. Eso no quita, igual que puede haber una cordialidad. No te olvides que fueron seis días. Entonces los tapes te engañan, ¿entendés? Porque te van mostrando cosas que tuvieron que ver con cuando fueron al supermercado, que es el lunes, y la pelea fue el martes, que fue el día de la prueba de vida. Entonces vos te engañás porque vos ves lo del lunes como el martes, y fue al revés. Es lo que se está diciendo Gastón, ¿no es cierto, Gas, que fue así? Sí, sí, pero bueno, entiendo que no se vea tan así. Chicos, tenemos audios, a ver qué opina la gente. Vamos con audios. No tenemos, bueno, te cuento, Fefe, que estoy a full con vos, te cuento por qué. Porque en YPF Full podés arrancar el día o cortar la tarde con un buen café con leche. Un alfajor full con 20% de descuento. Yo elijo el alfajor de chocolate. Ay, yo quiero hablar de café con leche, ¿me lo crees? Ay, sí, por favor, disfrutá de un combo individual y de otros combos en cafetería para compartir con increíbles descuentos. Los pagá con la aplicación de YPF, YPF a full con vos. Recordá, seguilos donde? En arroba YPF Full, con dos F. Arroba YPF Full y aprovechá estos ricos cafés, todos estos combos con descuentos, todos en YPF y le agradecemos a YPF formar parte de Cepico. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos con los alimentos. Con los alimentos, ahora seguimos con los alimentos, pero vamos con audios, por fa. Hola, buen día, gente. Qué hermosa mañana, ¿verdad? Buah. Qué hermosa mañana para mandar Catalina al 9009. Vamos, que tenemos un día de diferencia. El domingo, Catalina, te vas, catarrata. Chicos, por favor, van a decir que los tenemos todos editados para surgir teorías conspirativas. Pero al segundo de la placa ya había Juliana Catalina al 9009. Sí, totalmente. Vamos con otro audio, por fa. Hola, chicos, buen día. Aguante Cepico y aguante Lucía. Queremos que vuelvas a entrar a la casa. Tenés el fandom más atrevido de todos. Siempre bancándote. Hablando de eso, ¿quién entra con el Golden Ticket? ¿El Gastón? Eso, ¿alguien sabe? Viste que dijo que podían ser famosos, influencers. Laura, vos sabés todo. Vos sabés todo, Laura. ¿Ya sabés? No, no, no. Pero tenés una idea, una intuición. Me parece que va a ser una sorpresa divertida. Para mí también. Pero no a jugar, decís. No. Para mí tampoco. Porque como lo dijo Del Moro anoche, me dio a que, no, se van a re sorprender. Sí, de una semana, viste. ¿Qué entre Sabrina? No, no, me parece que puede llegar a ser alguien conocido. No sé por qué. Puede ser algo así. O Cristian U, que se fue a España. Pero bueno, alguien así. Ah, está en España, no sabía. No parás de nombrarlo, Laura. ¿Está enamorada de Cristian U. No, sí se fue a España. Por eso digo que no. ¿Te pasa a vos? Mirá si te dicen, ¿qué sos? No, no, yo estoy dolarizado ya. ¿Pero sabés por qué lo nombro? Porque me acuerdo tanto cada día. Todo el tiempo, claro. Pero es increíble, es increíble. Yo no pensé que iba a ser. Hay mucho paralelismo, sí. Escúchenme una cosa, porque también es importante saber que... Nadie habla porque a nadie le importa mucho, pero Zoe intentó, hizo la espontánea, chicos. Sí. Sí, vamos a felicitar. A mí me da mucha ternura, es como un arañazo de un gatito chiquitito. Le salió todo mal. Pero intentó, boludo, hay que aprovechar cuando alguien empieza a jugar también. Me parece que, por más que se le hayan anulado, porque fue una espontánea... Los cinco votos. Una espontánea que la cantó, cantó, bueno, era parte del complot. Y las segundas votos que era para Martín, que de última era algo interesante. Era líder. Sí, ya estaba líder. Podre. Chicos, tenemos para analizar esto más, la pelea, antes de ir con Rosy y con Luchi, tenemos para analizar la pelea de Cata y Emma, la segunda pelea. ¿Con quién? Con su novio, con el novio de Emma, que es Nico. Nico, ¿cómo está? Marido. Hola. Hola, Nico. Hola, Niki. ¿Cómo estás, Nico? Ahora influencia. ¿Cómo pega remera? ¿Está pegando ropa? Todo, Nico. Sí. Escuchame, Nico, ¿cómo te posicionás en esto? Porque todos sabemos que Cata no le quiso decir, puto de mierda, que te comes kilómetro de carne en barra, le quiso decir maricón. No se entendió, ¿verdad? Porque no, digo que como que Emma le gusta utilizarlo también como que le quiso decir por homofobia. ¿Vos lo ves así también? Sí, igual, yo creo que lo que más le dolió también es que Cata está ensañada con Emma y no le gusta nada de Emma y Cata tampoco le sabe explicar por qué. Porque decirle, fallo, te llevo y trae, esa era número uno. ¿Para cómo que no sabe explicarle por qué? ¿Vos no reconocés que tu marido está insufrible con todo el amor del mundo estos días? Sí, pero no es para gritarle así ni para discutirle así, porque la pelea empezó por una idiote que quiso empezar Cata. Pero él también le grita. Sí, obvio, más vale, si te grita le vas a gritar, no te vas a contener. Sí, pero igual vos te llevabas muy bien con Cata acá afuera, ¿o no? Sí, pero no, ahora no. No la van con más. ¿Por esto? ¿Cómo, cómo, qué opinás, hola Nikito, del amor repentino de Cata por Joel? ¿Algo hubo afuera? ¿Qué pasa que están tan enamorados y que Cata, Joel, habla cada dos minutos de Joel? Yo sabía que la que estaba enamorada de Joel era Paloma, pobre Palomita que va a salir volando en cualquier momento. Pero Paloma y Flor, la verdad que yo lo que no entiendo es que entraron de la afuera y juegan tan mal. Bueno, ahí está quien es la panque, que no del año es Catalina. Se contendió con Puglia, con Joel, con Manzana también, le sacó el curo, bueno, puedo ver. Escuchame, Nico. Yo es súper amiga. Hoy lo tenemos a Joel, te lo pregunto porque hoy lo tenemos a Joel en el debate. A ver, cuando nos pregunten por qué se fue Joel de la casa, ¿vos qué contestarías? Porque el fandom de FURIA así lo quitó. Eso seguro. Y aparte... Y se fue por envidioso, se fue por resentido, porque no supo separar nada del juego, jugó mal. Yo coincido, la verdad que coincido. No, yo coincido, el tema es que a mí no hay nada... Hoy por hoy que me importe menos que Joel, yo no sé si quedó un poco viejo. Ay, sí, a mí no. Igual es verdad, es verdad que pasó, muy desapercibido. No, no, pero Joel tuvo que ver con toda la movida de Catalina, chicos. Él estaba en el cuarto de las Vizcachas, ¿viste? Y tuvo mucho trabajo, con el mate pegado, con la bombilla pegada a la boca, todo el fin de semana tejiendo. Él recién se fue el lunes, ojo. Escuchame, Nico, ¿vos pensás que a Cata lo que le pasó es que cuando volvió a entrar lo vio a Ema íntimo y no le gustó, como que estaba un poco celosa? ¿O a qué le atribuís esto, en verdad? Sí, fue 100% eso. Si ella es súper tóxica, como amiga, como persona, es la persona más tóxica que va a conocer. Se ve que te cae bien. Sí. No sé si es tóxica, pero hay que reconocer qué carácter tiene y que afuera, por ejemplo, a Florencia y a Isabel nunca las aceptó, nunca las integró al grupo, que ella decidía. Hay que reconocer que Cata tiene carácter, eso seguro. Eso es obvio. Fíjate que ahora Flor sale con todos, Isa también sale con todos, ahora que ella está ahí adentro, o sea, ¿quién era la del problema? Era Cata. No, igual Cata tiene su derecho a tener sus problemas con Flor. El problema era que el resto, me parece a mí, ¿no? No se animaba a decir de última que quería, o sea, si ellos la querían incluir a Florencia, Cata no es que le ponía un chumbo en la cabeza y le decía no te juntes. Pero no la metía en el chat. Está bien, pero podían hacer otra parte. Lo mismo que estaba haciendo ahora con Furi y con Emma, hizo afuera con Flor y con Isa. Nico, ¿por qué estás tan ofendido? Es una gran manipuladora, entonces. Claro. Es muy buena, entonces, en lo que... Sí, es manipuladora. Che, escuchame, Nico. Bueno, de eso se trata también, gran hermano, de saber manipular. Bueno, pero una cosa es adentro y otra cosa es afuera. Escuchame, Nico, ¿por qué estás tan ofendido? ¿Vos pensaste que Furi no se iba a dar vuelta? ¿Digo que Cata no se iba a dar vuelta o qué? Porque vos te llevabas bien, Cata. Me llevaba bien, pero me di cuenta que usó un montón de cosas que yo le dije para desestabilizar a Emma. Por ejemplo, le dijo cuando salgas afuera vas a llorar o la vas a pasar mal, no te va a gustar. ¿Y a qué se refería? Y es por todas las cosas que están pasando afuera. Se murió su tío, a mí me robaron, no tiene teléfono, me robaron el auto. O sea, por eso va a llorar y usó todas esas cosas que ella sabía para desestabilizar a Emma. Ah, pero eso no lo sabíamos ni nosotros. Sí. No, yo no sabía lo del tío, el auto. Claro, el tío no tenía idea. Y no creo que es imposible de adivinar para Emma. ¿Cómo sabe? Pero Emma sí se quedó dudando de eso porque Cata le dijo específicamente eso. Y fíjate que cuando se va a llorar, no llora porque le dice manicón y puto. No sé cómo está mi marido. Claro, falta una parte que dice, yo no sé cómo estaba afuera, no sé por qué me dice que voy a llorar afuera. O sea que a vos lo que te jodió es que utilice información de la afuera para hacer sentir mal a Emma. Claro. Chicos, reconozcamos que tenía 20 motivos de expulsión, Cata. Para que no quede como homofóbica. ¿Cómo qué? ¿Qué? Repetí lo del boliche, ¿qué? No escuché. Me pidió que le invite a un boliche gay para no quedar como homofóbica. Mentira, te dijo eso, no quiero quedar como homofóbica. Eso es agregadito tuyo, Nico, ¿o no? No, no es agregadito mío. Pregúntaselo a ella cuando salga el domingo. Bueno, cuando venga le preguntaremos. A mí me parece raro. ¿Y a qué boliche le invitaste? A la fiesta de la Britney. ¿Y fue? No, no fue porque ese día tuvo la brecha. Ese fue en el que vos te disfrazaste, que hiciste el congelador. Che, te veo re enojado, Nico. Vos no sos así. Estás como, ¿qué te pasa? Es que me enojo eso, te juro. Me re enojó. No, Emma está sufriendo mucho, hay que reconocer. Ay, pero por favor, chicos. Igual cualquiera que sufre, chicos, tienen la puerta y se van. O sea, nadie está pasando verdadera. Obvio. Yo quiero que se vaya. Por mí, si vas a estar así sufriendo, que se vaya. Que se agarre de puerta y que se vaya. Vas a ser, decís, Emanuel al 9009. Aníbal. 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 Nico, ¿a vos te gustaría que hoy Martín Kulo baje de la placa? Sí, me encantaría porque el domingo es mi cumpleaños y me quiero quedar en Córdoba. ¿Cómo, cómo? Que me encantaría porque el domingo es mi cumpleaños y me quiero quedar en Córdoba. ¿Para vos estás en Córdoba ahora? Sí. Claro, tiene que venir el domingo. ¿El domingo? El domingo. Ah, ok, ahora entiendo. Si lo saca de placa, no viene. ¿Cómo? Ya vení, vení acá la semana que viene. No nos cambio por el otro stream todas las veces, Nicolás. Yo sé que... Una vez. No sé, no sé. Querido, muchísimas gracias. Algo que quieras decir, pensemos que con nosotros no estás más por lo menos hasta la placa final. ¿Quién te pensás que va a salir en esta placa y por qué? Ah, sí, quiero decir Catarina 9.009. Muy bien. Gracias, Nico. Besos, Nico. Besos, gracias. Queremos. Bueno, chicos, ha llegado el momento que todos estaban tan esperando. A ver, hay que despegarlas primero, ¿no? Porque ahí las tenemos. Pasen por acá, por favor. Rosina y Luchi, una de los jipeos para mí más interesantes que tuvo la casa. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? No se falta. Sí, ya nos saludamos. Siéntense. Hola, Rosy. Ay, qué bonas. ¿Todo bien usted? Rosy, un éxito, mi nota. Chicos, miren que yo puse en laufal.com una nota donde decía que Romina Uric la adoptó a Rosy. Un éxito. La gente se murió de amor porque, bueno, se conocieron en la casa y Romina Uric la invitó a Rosina a almorzar. Sí, estuvo re lindo. Es amoroso. Ah, pero no es que vivís con Romina. No, no, no. Fui a almorzar y pasamos el día juntas. ¿Y te llevó en moto? Me llevo en moto, sí. Estuvo buenísimo, muy divertido. ¿Cómo estás, Rosy? Bien, acá aterrizando a esta nueva vida. Ahora un poco más relajada. ¿Hace cuánto que saliste ya? Hace una semana. ¿Le dijo tu mamá que te quedaste a vivir acá? Por el momento estoy acá, por el momento sí. Todavía no volviste a Uruguay, hablábamos recién. No, estaba viendo si volviste a Finde, pero no, estoy viendo, estoy viendo eso. Escúchame, Rosy, ¿qué es lo que a vos te gustaría que pase en toda esta semana que pasó? ¿Qué te gustaría pegar marcas, ser modelo? ¿Qué te gustaría que salga? Y a mí me encantaría como explotar mi lado de la actuación. Ah, ¿actriz? Sí, me encanta, me encanta. Bueno, estás en un momento donde no hay ni una ficción. Pero a mí no me gusta encasillarme tampoco. Ah, ok, ahí has teatro. Me gusta todo, me gusta todo. Ayer Ángel Debrito dijo que el bailando no, pero puede venir el cantando. Claro. ¿Vos cantás? ¿Vos te animás a cantar? No, Rosy no canta. Es lo único que no, cantar no, pero bueno, bailar, actuar, conducir me gusta mucho también. Bueno, me sorprendió lo del cantando. Luchi, contanos, ¿vos cómo estás tanto tiempo, Luchi? Yo estoy re bien, la verdad que disfrutando una banda esta vida. Sí, sí, ¿vos estás disfrutando full o no? Sí, obvio, estoy re disfrutando, ¿no? No, salgo mucho, conozco a mucha gente. Es mucho canje. Escuchá, ¿la estás aconsejando? ¿La tomaste bajo tu ala, Rosy? ¿Cómo se la fue? No, Rosy es grande, puede hacer lo que ella quiere. Bueno, ok. Ella también tenía... No, pero aconsejala afuera. Ah, porque todo el mundo dice que Rosina era mala, que en realidad vos sos un personaje gran hermano porque ahí eras mala. ¿Podés contar cómo fue esa situación? No, en realidad, cuando yo tenía 19, sí, estuve en un reality en Uruguay, Maybelline Model, y eso, llegué a la final, estuvo increíble, era un reality de modelos, no vivíamos ahí, íbamos a grabar los fines de semana y era como que teníamos pruebas semanales todo el tiempo y había un jurado y estuvo muy bueno. Rosy, ¿cómo te tomaste ahora que estás afuera? Que mucha gente no entendía el papel así como de bebota de Adriana Brodsky y que al mismo tiempo era una bebota, pero era también muy inocente. Es que me encanta, a mí me encanta ser así, realmente, sí, tengo mi lado inocente, mi lado bebota, mi lado niña, como lo quieran llamar. Todo, es todo verdad. Es todo verdad, pero también tengo mi lado de mujer adulta y madura, que me encanta tener los dos cuelos. Sí. ¿Cuál te enamora, Lu, de las dos? ¿Cómo? Bueno, como amiga. Ah. No, porque hay gente que se enamora de los personajes. ¿Cuál es el lado que te gusta más? El inocente, el bebota. No, los dos, o sea, yo siempre la defendía afuera, el que decía que Rosy era así, tipo nadie le quería que era así, yo decía, tipo, Rosy es así, la tenés que conocer que es así. Pero no, me gusta, o sea, no es posta, no es, o sea, todo el mundo la ve inocente así, pero no, Rosy es Rosy. No es ninguna boluda. No es ninguna boluda, o sea. No soy ninguna boluda, chicos. No es ninguna tonta, o sea. Y a ver, la pregunta que todos queremos saber, vea una, por favor, no se me abalancen, ¿cómo están las dos ahora en su relación? Que a veré, Luchi, que yo ya veré todo el programa. A ver, Luchi, ¿cómo están? Todo el barco, mentira. No, estoy re bien, somos muy amigas, otra cosa es estar adentro y otra cosa es estar afuera, obviamente. Qué lindo compartir un montón de cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. En serio lo digo, chicos, es un momento de goce. Claro. Compartimos un montón de cosas, estamos en programas, pero la verdad que, o sea, posta, hablando en serio, ninguna de las dos tiene cabeza ni momento para pensar en una relación. ¿Nunca la relación creció a más de amistad? No, no, no. Yo estoy como muy enfocada también, como dice Luchi, en crecer, en el laburo, no, o sea, estoy soltera. O sea, niegan sexo, niegan que tuvieron sexo las chicas, ¿no? Es que no tuvimos. No tuvimos. ¡Ah! Se puso fuerte la pregunta. Pero si no tuvimos. Escuchen. Por eso no tuvimos. No, no, está bien, pero digo que le están sacando pobre, hay un montón de chicas que están escuchando y se creían en este chipio que era algo de verdad. Bueno, pero el tiempo pasa y por ahora son amigas. Y vamos a decir la verdad porque tampoco tienen por qué blanquear nada. Pero no tenemos tiempo aparte para nada, o sea, nos llevamos muy bien. Con la salita hace una semana. Claro. Estoy con la cabeza, imaginate cómo la tiene. Igual, chicos, miren, la que sí parece que tiene tiempo. ¡Ay, no! La que sí parece que tiene un poco de tiempo. Pero no puedo creer. O sea, no puedo creer. No puedo creer. Con todas las libianas de este país. No, es Angie, boludo. Justo con ella no. Acá, Angie, ¿qué sabe decir? Justo con ella no. Con otras puedo decir que sí. ¡Oh! Vamos, vamos. Para que les voy a explicar a quien no está entendiendo nada. Acá hay una nota en la cual dice. Que Luchi dijo, con Angie nos estamos conociendo. Angie Velasco. No queremos adelantar las cosas. Me invitó a cenar con su mamá y a conocer a su familia. Tómamelo acá. Es muy fake eso. Primero, ¿quién es esta Angie? Angie Velasco. Angie es una youtuber muy conocida acá. Angie, te quiero. Es hermosa. Es un amor, es un amor. Nada, una seguidora de ella se enojó con ella porque le contestó un tuit. Y dijo, bueno, te bloqueo. Y hizo una noticia falsa y la difundió por todos lados. O sea, así es mi hermana más grande. Y me mandaron, o sea, somos muy amigas con Angie. O sea, literal. No pasó nada. Doy pruebas de que sí. O sea, no sé. Soy amiga de la novia. A no ser que Luchi no me esté contando algo. Me cuenta otras cosas me ha contado de este tiempo que han pasado. Yo no veo. Hay muchas que se van a querer colgar de ellas también, chicos. Sí, por supuesto. Pero Luchi, vos por qué decís, Rosy, por qué vos decís, justo con esa no, con otra así como que se está divirtiendo mucho. No, yo no quiero decir nada hasta que lo hable Luchi. Es verdad que Luchi está soltera. Por eso es verdad que Luchi, que estuviste con Anto Panes, que te tiró onda, Anto. Sí, no la conozco. Por el mensaje directo, ¿no? Me encanta porque no tienen la voz. Es cualquier cosa. Mi idea, no sé. Es verdad que Luchi eras a las artes, te juro algo. Claro, pero pará, es verdad que te vincularon con medio país ya desde que tuve Gran Hermano. Es que, a ver, hay una realidad. La gente ve, yo, que me gustan los hombres, las mujeres, me ven con una mujer. Ah, bueno, o sea, ¿no puede ser una amiga? O sea, Angie es mi amiga. Eso pasa mucho. Está en casa ahora. Eso pasa mucho con los gays, ¿viste? Sí, o sea. Siempre lo veo con un hombre, a los hombres, eso es porque nos estamos culiando. No podemos ser. Y Rosy la conoció. No, en realidad, nos agarchamos, ¿no? No, yo la conocí, Angie es un amor, ¿no? Un re amor. No, además las chicas de... No la nombren Anto Pane, que ayer Emma ya decía que iba a entrar en la casa. Ay, sí. Sí, la nombró Furia. Eso decíamos que creen. Yo la conocí por Fefe porque también la nombré. Y parece que es un personaje súper rico. Sí. Me voy a empezar a estoquear con Anto Pane. Sería muy gracioso. Mirá mucho GH. Ella dijo que era furiosa en una nota. Igual le di una foto y no tiene nada que ver con Rosy. O sea, no te gusta Anto Pane. No, ni. No es el look. No es el look de Luchi. Chicas, ahora que hablaron de ustedes, lo bien que está y se las ve divinas, ¿cómo vieron la noche de la noche? Me importa, Luchi, vos que tenés una visión de afuera. Fue tremendo. Fue tremendo. Me gusta esta pelea, carta a Furia, que hubiera llegado. ¿Y a mí? No me gusta, pero era obvio. O sea, lo decíamos. O sea, no le creo que haya entrado con ese objetivo de pelearse. Yo tampoco. Para mí, como que la vio ahí adentro. No, entró con los regalos. ¿Se acuerdan cuando entró? Sí, clarísimo lo que pasó. Y Julia la esperaba con todo amor. Es que al principio estaban reunidas y es re lindo, porque para mí se quieren mucho, una lástima, pero estos últimos días hubo mucha agresión. Fue lo de Alfa, ¿no? Y no me gusta nada, realmente. ¿Qué fue, celos por Mauro o Alfa? Y para mí la relación entre Cata y Furia empezó a cambiar cuando entró Mauro. Ahí se desestabilizó un montón con Cata. Cata se desestabilizó un montón. Y después, cuando entró Alfa, terminó de romper el vínculo entre ellas. Chicas, déjenme preguntarles sobre una táctica que me están comentando muchos que ustedes tenían y que alguien la ha hablado ya. Porque el complot de anoche fue muy torpe, el que vimos anoche. ¿Ustedes tenían en verdad una táctica de hacerse mimitos en la mano? ¿Esto es así? Las superpoderosas. Ya está, lo pueden contar igual. Claro, ya está. Pero sí, yo soy re cariñosa y siempre hago mimitos. O sea, le hacían mimitos a Luchia, a Zoe. No, mi amor, pero te estoy hablando de complot. Ah, de complot. Claro, primero de cariñitos. O sea, nos escribíamos lo de los brazos y salió eso, lo de los códigos de los brazos. Pero literal, éramos tan boludas que hablábamos de pelotudez y no de complot. No era por complot. Pero, Rosy, hubo varias veces cuando votaste, votaste igual que Zoe. No, pero nunca decimos complot. Lo que yo aclaré es que, por ejemplo, yo siempre le preguntaba a Zoe, tipo, ¿qué vas a votar? A vos también te lo preguntaba. Sí, lo hacíamos. ¿Hombre o mujer? Y ahí decíamos mujer, mujer, hombre, hombre, pero nunca sabíamos a quién. Y bueno, llevábamos mal con una mujer, entonces sabíamos que decíamos, no, yo voy con una mujer y un hombre. Es que, chicos, es lo que decimos siempre. En realidad, el complot no hace falta. Y no hay que hablarlo. Yo estoy hablando con vos, Laura, y con vos, Fefe, todo el día de cheque, no me banco a tal persona. Claro, es más fácil. Es obvio que se lo iba a nominar. No hace falta. Pero eso hacía mucho vos. Bueno, en un año lo hacías mucho. ¿Qué? No me banco a ella. No, pará. No sé si no me banco, pero como que decíamos, no aguantamos a esto. Nombraban a una persona y sabían que. Luchi, yo tengo una pregunta para vos, hablando de tácticas. ¿Viste todo el tema del mate cocido, del mate rosa? O sea, ¿eso era un código o no? Sí, sí, era verdad. El que no era verdad era el Coca-Cola. Coca-Cola lo decía porque, nada, tiraba. Pero sí, el mate cocido era Rosy, Nico y el mate rosa era Rosy. Porque a ella le gustaba, Nico. Yo me enteré afuera, chicos, yo me enteré afuera. Pará, pará. No, Rosy, pará. Rosy, pará. ¿Qué? Dejála, dejála, alivérate. Pero es verdad que yo no sabía que a Luchi le gustaba a Nico. Me enteré cuando salí. Yo estaba dormida en los laureles al principio. No me quedé, no lo viste, le hace un beso. Después me dijiste que te gustás de mí. Rosy, ¿no le viste? A la casa. ¿No le viste? ¿No le viste cuando se dieron un beso? Sí. ¿Luchi y Nico? Perdón. ¿No viste cuando se besaron Luchi y Nico? Una semana. ¿Podemos ir a Rosy? No, no me besé. Salió una fake news. Yo soy la persona que más fake news tiene. O sea, literal, todo en mi inventario. Pará, pará, pará. Luchi, ¿te gustó? ¿Sentiste algo por Nico? Sí, la primera semana. ¿Por Rosy? Por Nico. Por Nico sí, la primera semana sí, pero muy tranca. Era atracción. Porque yo me presenté en este programa y dije, arman lo de Luchi y Nico para no reconocer que pasa algo entre Luchi y Rosy. Pero yo... No, a Pesito sí, pero después fui a eso. Ah, ok. Pero no, yo pensé, nunca me di cuenta de eso, Luchi, te juro. Nunca. Bueno, pero era obvio. Yo pensé que, porque vos contaste en un momento de que en realidad te sentías muy cómoda con Nico porque hace mucho no tenías amigos hombres, que era una presencia nueva en tu vida. Claro, me comí el... Yo le crédito. No, sí, la verdad, eso. O sea, obvio. ¿Un poquito y un poquito? Es la verdad que está diciendo. O sea, con Nico volví a confiar en los hombres, que era lo que me costaba a mí. Luchi, te hago una pregunta porque, más allá, para Rosy, a vos gustabas de Nico en un momento. Sí. Para vos, Luchi, porque hubo mucho romance de Rosina. Rosina le gustaba todo. Me cipiaron con todo, che. Sí, te cipiaron con todo. No, yo no estoy con nadie, estoy soltera y muy feliz sola. Pero, claro, en la casa se confundía en tu beboteo con que, ay, me está tirando onda. Para vos, en un momento, ¿pensaste que a Rosy le gustaba a alguien de adentro de la casa? No, creo que no. Creo que Rosy tiene una forma de ser, así que capaz que confunde un poco, pero para mí no. Porque todo lo decía. No mala, pero sos buena onda con todos. Paren un poco. Rosy estuvo con Joel. Sí. Afuera. Indudable. Ah, bueno, Joel, sí. Afuera, pero había algo y podía llegar a crecer. A Alan se le acercó a Rosy, ella le echó flip, después le cantó ahí el trap y qué sé yo, el rap, perdón. Pero estuviste, digamos, él se enojó y te mató placa. Esperá, 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 que termino la historia. Y el tercero fue Nico. O sea, hubo... Nico no, ni Alan. ¿Cómo Nico no? Es mi mejor amigo, chicos. Chicos, perdón, vos lo decís amigo, pero viendo de afuera hubo acercamientos con los tres y hubo yipeos con los tres. Me encantan ahora. Escúchame, Nico no te fue hasta la puerta, hablaron y se mostraron la luna y cositas así. Pero siempre. Nico es muy espiritual como yo y conectamos como desde ese lugar, desde la energía. Bueno, pero Flor casó a la espiritualidad y lo tiene arrinconado contra la pared. Yo nunca vi a un tipo que le interese menos a Flor que a Nico. Yo pienso que a... Para mí es muy tímida nomás. Igual me importa tampoco esa relación. Es muy chico. Es muy chico. Rosy, ¿qué le escribiste en la ducha a Luchi? ¿Qué? Que en un momento se dijo algo. Se dijo, salió, se dijo, pero no va. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿No se acuerdan? Hablábamos muchas cosas con Luchi. Yo no lo dije. ¿En la ducha? ¿Se bañaban juntas o no? No, no, no. ¿Y por qué dicen esto? No, 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 no. ¿Y qué? No, no, juntas, nunca nos bañamos. No, no, apuesta que no, nunca nos bañamos. Me río, son los hijos de puta. Yo sabía que iba a ser esto. Nosotros vemos el programa de verdad, ese es el tema. Y no, nunca nos bañamos juntas. Nos acompañamos a bañar, pero... Siempre, nos acompañamos a las tres con Zoe. Sí, está bien. Y siempre, y con Luchi también. Porque ¿sabés qué pasó, Rosy? En un momento afuera se vio con vos y Alan que en un momento le reprochaste, claro, como que era redespechado y te había mandado a placa, ¿te acuerdas? Cuando te mandó a placa. Sí, mirá, yo realmente no imagino, o sea, yo pensé que era Lichard el que me había mandado a placa, tipo, por la charla que habían tenido. Cuando salgo acá afuera todos me dijeron que era porque Alan está despechado y yo nunca, o sea, sigo sosteniendo que no lo veo así, o sea, toda la gente me dice eso, pero para mí no me mandó por eso. Yo a Alan lo adoro, pero para mí fue así. Fue así, Rosy. Y ahí te bancamos todos, te bancó todo el país. Yo sabés lo que siento un poco, Rosy, a ver qué opinas vos, porque ¿cuál es la evaluación que vos haces sobre tu salida? ¿Que es pura y exclusivamente por el fandom de Furia o hay otro motivo? Y yo creo que cuando salí realmente estaba bastante desconcertada y creo que sí, me quisieron sacar, juntar con muchos del fandom de ahí y me quisieron sacar. Voy a tirar una noticia. Alex Canigia se declaró furioso y dice que da donar dos millones de pesos al fandom de Furia. Yo no lo quiero creer. No, que se pueda haber manifestado por ser al que done plata. No, no, desde su momento dijo que le encantaba Furia, pero no sé si lo de los dos millones es verdad. Por eso, lo de la plata no lo veo. Sí, pero lo de que es furioso es verdad. Yo lo que siento un poco que pasó con vos, a mí me encantaba tu personaje al principio. ¿Por qué? Porque me parecía que tenías como una tridimensionalidad y que a veces eras como más viva, a veces tenías como tu parte más divertida. Y siento que desde que se fue Luchi, un poco como que te estancaste en el juego. Como que estabas mucho tiempo con Zoe, no estabas demostrando nada más y me parece que tu personaje un poco, vos sentís que te apagaste, que no sabías para dónde ir. Mirá, te cuento lo que me pasó. Los primeros días cuando se fue Luchi, sí, estuve triste porque realmente era una gran contención para mí allá dentro de la casa, la quiero muchísimo. Pero después como que yo, como esto, como caigo, pero me levanto así. Me levanté y seguí adelante como siempre, soy yo. Y después lo que me pasó fue cuando entraron los nuevos, ahí sí me desestabilizó un poco y ahí quedé un poco desnorteada. Pero bueno, siempre saliendo a flote como fue. ¿Te hubiera gustado jugar más o sentís que ese era tu juego? En realidad yo era mucho de observar todo, era muy observadora. Y como que no era que observaba y iba y le contaba. Yo me sacaba como mis propias conclusiones para mí, pero sí, observaba mucho. No, y de hecho por eso siempre que pasaba algo de que no se entraba alguien en el congelado, la primera vez en darte cuenta siempre eras vos. Era tremendo, pero yo decía, ¿por qué ella no utiliza esa capacidad de observación y esa inteligencia en la votación y en el confesionario? A veces me parecía que te faltaba un poquito de eso para terminar. No puede ser, vos sos súper intuitiva. Rosy, ¿sabés que todavía no te preguntábamos a vos, saliste hace una semana de la casa? Sí. Y me parece que sos palabra autorizada para que nos digas cómo es convivir con Furia y después cómo es convivir con Cata, ¿cómo lo ves vos? Son dos personalidades muy explosivas. Con Furia al principio sí me chocaba muchísimo su personalidad las primeras semanas. Después es como que te vas acostumbrando a aquellas así y te vas adaptando porque también no te queda otra. Yo le aprendí a querer a Furia como es. Obvio, hay cosas que no comparto, pero bueno. ¿Te sorprendió salir a la fuera y ver el apoyo que tenía y todo o no? ¿O vos lo veías adentro de la casa también? ¿El apoyo de Furia? Sí. Sí, en realidad sí, se sentía que era fuerte, sí. Todos lo sabíamos. Porque todos los que salen nos van diciendo, sí, sabíamos que tenía un fandom, pero no que era tan grande. Claro. Por los gritos. Pero no que era tan grande. ¿Vos lo viviste? ¿No te sorprendió a vos? No, a mí no me sorprendió, yo ya sabía que tenía un fandom en grande. Escucha, y Cata no es insoportable para vos, es más fácil de llevar, contanos. Cata, yo me llevo bien con Cata, sí, ahora la veo como eso, como que la pelea de Furia no la está pasando muy bien. Pero bueno, yo me llevé bien y es como también saberla llevar. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta. Si el mano a mano a mano es Furia, Cata y Manuel, ¿quién te gustaría que se vaya? Las dos si quieres responder. Uy, qué pregunta. Para mí es obvio lo que vas a responder. Puedes decir quién pensás, no quién te gustaría. Ah, quién pienso que se va entre ellos tres. Uf, puede ser que se vaya Emma. Para mí se va Cata. ¿Vos querés que se vaya Emma y bueno? No, yo no. Yo Emma no quiero. Porque vos tenías como días y vueltas. Las dos teníamos pida con Emma, pero no, vamos. Claro, es como que sí, tuve muchos encontronazos con Emma, pero lo aclaré en el momento. ¿Por qué toda la casa, todo, absolutamente todos le dicen lleve y trae? Porque es reciente. Es, pero se lo digo, se lo digo. Chicos, es peluquero, está acostumbrado. A mí no me gustaba eso, por eso yo chocaba tanto con él. Porque era como que llevaba y traía y es tipo, yo no soy así, entonces no me gusta. Yo te sentía más dolida por comentarios de él que del resto. Cuando él hacía, me parece que te molestaban de verdad, cuando él te pinchaba con lo de yo era al principio. Es que siempre era por algo, después me enteraba de algo, entonces era tipo, después no vengas a sonreírme. Pero hoy lo valorás, digamos. Sí, lo quiero porque él tuvo un cambio muy positivo, su actitud en el último tiempo de la casa. Vamos a aprovechar este momento, gracias a todos los que nos están viendo, para también preguntar a Luchi y a Rosy. Primero, Rosy, ¿cuáles son a vos que te gustaría? Los que te gustaría, no lo que va a ser. ¿Cuáles son los cuatro finalistas de Gran Hermano? ¿Qué me gustaría? Sí, ¿qué te gustaría? Me gustaría Zoe, Nico, Chino, Furia y... Listo, cuatro. Zoe, Nico, Chino y Furia, dijo. Ok, ok. Luchi. ¡Ay, Emma también! No, paren, Emma me gustaría. Emma, Virginia, Furia, Chino. A ver, los cuatro que dije yo. Emma, Furia, Virginia, Chino. Las dos ponen... Zoe, no. Zoe, estoy diciendo lo que veo. Ah, no, era cosa distinta. Ah, lo que yo quiero es... Sí, lo que querés. Ah, obvio que Zoe, o Zoe y Nico también, me hay metidos. Zoe, Nico, Virginia y Emma. No, porque a Luchi le chupa un huevo a la superpoderosas, ya se olvidó. No, ¿cómo que en el... O sea que los dos ponen como único hombre a Chino. Sí, no, y a Nico. Les puedo preguntar a las dos cómo ven las nuevas superpoderosas. Zoe, Flor, Paloma. ¿Qué? No hay nuevas superpoderosas. No, no hay. A ver, Luchi. ¿Viste un tuit? No, no sé qué subiste. No, pará, no. O sea, que se llaman como otro nombre, pero Zoe tampoco nos traicionaría así. ¿Entienden que Flor entró a desestabilizar a los bro? Para mí sí. ¿Para mí también? ¿Quién? Entró como un para... ¿Flor? Para desestabilizar, sí. A Nico lo dio vuelta. Chicos, Nico está enamoradísimo. Yo creo que lo conozco, está... Sí, sí, mal. O sea, de verdad, me da mucha cosa y... Para mí también es la ruta. A mí no me dejaba ni dormir al lado suyo porque ya sentía presión de afuera y que la novia, bueno, esperar, se olvidó, no sé. Pero no era novia, no era novia. No, por eso ni idea. Y Flor es una chica... Tenía un vínculo. Flor es vivísima. Para que no quede a la pobre Nico porque si no lo van a matar. Ah, no, no tiene novia. No era novia, tenía un vínculo. Él nunca me dijo que estaba de novia, novia. La mamá dijo, la mamá amorosa de Nico y la hermana nos contaron acá que sí, que había empezado una relación, pero bueno. ¿Una relación, dijeron? No, no, un vínculo. Porque él nunca lo dijo. Una novia, bueno. Como que estaba saliendo con alguien, pero que nunca formalizaron, creo. Rosy, inclusive. Escucha, Rosy, ¿a quién? Si tuvieras que elegir a alguien... ¿Te pones celosa vos de Nico? Se pones celosa. ¿Vos te pones celosa? Escuchame. No, yo no. ¿No? Pero en un momento sí les dio celosa Nico. ¿A mí? No, ¿te acordás que vos le pusiste los puntos en un momento a Luchi? Sí, cuando le decís... Ah, ¿en tu comprensión? Que fue en Mami no jodate. Cuando vos le decías... Claro, en un momento se vio, vimos el tape, de que vos le decías, no me está gustando Luchi esto como que era reposesiva y te estaba haciendo escenas de celos. ¿Sabés quién fue el que le dijo que yo le puse cara de culo una vez? Como que... No, pero igual yo lo sentía, más allá de que él me haya dicho, ¿no? ¿Qué sentías? No le gusta a Luchi que lo digas, pero que decime qué sentías. Quizá. Contanos, ¿qué sentías que te celaba? ¿Qué? No, o sea, eso, tipo, nosotros jodíamos mucho con el tema de, no sé, qué hacíamos en chiste, pero a veces sentía como que ella, tipo, lo decía en serio y eso como que no me gustaba. Claro, yo lo hice en joda, pero bueno, ella lo pasa en joda, pero no se lo toma así, ¿entendés? A mí me atacaron de celosa todo, pero bueno, porque era yo. Pero yo lo hice en joda. Chicas, está todo muy lindo en nuestra opinión, pero tenemos un montón de audios para pasarle porque la gente está desesperada por decirles cosas. Vamos con audios, por favor. Hola, Gastón, hola, 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 fefe. Hola. Hola. Hola, Rosilu, también. Hola. Yo creo que este domingo, lamentablemente, se puede ir Catalina. Y digo lamentablemente porque están dejando ir a los mejores jugadores, a los que han contenido y las plantas siguen en casa. Es lo que decimos siempre. Por favor, por favor. Tiene que haber una placa positiva pronto. Por favor. Sí, era placa positiva esta semana. Sí, mal, mal. Bueno, la verdad que, más allá de que, como te decía, me pareció que pasó esto con tu personaje, yo no quería que te vayas esa semana. Me parece que tenías mucho más para dar, pero me pone bien que estés acá. De todos modos, quería preguntarte, ¿qué te pasó cuando viste lo que decían algunos compañeros sobre vos? Porque en las primeras semanas, Isabel utilizó una palabra bastante fea para referirse a vos y acá fue muy condenada. ¿Cuál, cuál? Cuando dijo que tenía un retraso. Me estoy esperando acá, chicos, me encanta porque me, no, no lo leí y no me quiero empapar de cosas negativas. Eso es lo que, o sea. No, yo porque fue tu compañera. No, pero realmente no me influye. O sea, sí, escuché a Laura que me trató de autista, ¿qué más que tenía? No, no te traté. Pará, pará, no, no, me volví todo. No te traté, no te traté. Lo hablé con tu mamá. Esperá, lo hablé con tu mamá. No te traté, ahora lo hablás, Rosy, no, si acá estás para hablar. El tema es que no entendíamos tu personalidad, nada más. Ok, no sé, que tenía problemas mentales, todo eso que me pareció un horror, pero realmente no me influyó porque yo estoy, o sea, y más cosas que se dijeron de mi personalidad, me juzgaron muchísimo adentro y fuera de la casa, pero... Pero ¿sabés lo que pasa? Porque uno, sí, sí, seguí, seguí. Nada, que yo estoy segura de quién soy y como que sé quién soy, por eso no me influye. Quizás otras cosas sí me pueden afectar más, pero justo eso, ¿no? Porque yo estoy tranquila con quién soy. Está genial, ahora que lo contás y que te conocemos, pero yo es lo primero que te pregunté porque cuando te sentaste en el debate, no era la voz que conocíamos de adentro. Vos, porque vos no te escuchás a vos misma, pero viste que todo el mundo decía... Es mi voz, esta es mi voz, o sea, cuando le pongo más emoción capaz que tipo es como que me cambia. Yo creo que, claro, yo creo que tiene una voz muy emocional y que le varía de acuerdo a la emoción. Ahora, Rosy, ¿sabés lo que pasa? Esa se generaba, a mí, por lo menos, yo siempre te creí, me pareciste que siempre... Era justamente, Rosy, era eso, era esa mezcla entre inocencia y bebotés. Pero lo que pasa es que adentro de la casa se veían especulaciones. La misma gente adentro de la casa decía, no entiende los chistes, algo le pasa. Ay, es que es verdad, eso es verdad, no entendía los chistes. ¿No es cierto que no entendía los chistes? ¿Qué quieren que haga si no entiendan los chistes? Y se enojaban en medio de fuera. ¿Qué es lo que no entendía, chicos? Y no lo sigue teniendo gente de esa sí. Por ejemplo, el humor de Isabel yo no lo entendía. Los chistes de Luchi tampoco, a ver si no entendía nada. Hay nada que diga así. No sabes lo que es salir ahora y... Rosyna, Rosyna, pero justamente esa literalidad. Hay personas que no están enfermas ni están mal, pero que entienden solo lo literal. ¿Sabes? Eso, eso es lo que me pasa a mí, que cuando me dicen algo, entiendo todo el literal y me lo tomo como, me decís algo vos y digo, ¿en serio? Tipo, como que creo, ¿entendés? Pero en realidad me están haciendo una joda. A mí me encanta que acepte eso, me parece como cuando Mauro dijo, y bueno, tengo un pito chico, ¿qué querés que haga? Me parece tan tierno cuando acepta. Es verdad. Pero mi pregunta era si no te duele, o sea, ¿te resbala? Qué bien, porque digo, es difícil. Todos los que salimos de la casa, tipo Licha, yo, hasta los defendíamos, decíamos que Rosy era así, que cuando salga le iban a entender, le iban a conocer. Pero bueno, tenemos más audios de la gente, a ver, vamos con otro, por favor. Buen día, chicos, ¿cómo están? Amo el programa, me encanta Laura, me encanta Fefe, me encanta. Y bueno, Juliana, a 9.009, llegó la hora. Bueno, está muy bien. Está muy bien, ¿tenemos otro? Vamos. Hola, Rosy, Luchi, hablo de Brasil. ¿Brasil? Hay muchas fans acá. ¡Ay, qué lindo! Te amamos mucho. ¡No es bueno! ¡Salud a Brasil! A mí me jodían, tipo, vi un tweet que decía, Lucía, dejá de comprar bots en Instagram. Porque eran de otros países. Porque eran de portugués. Y yo, tipo, primero, no sé comprar, segundo, hay gente que nos apoya a bots de Brasil y escríbenme. Chicos, estoy completamente... Sí, pero de Chile hemos tenido un montón, nos ven... De Brasil, tengo esta de España un montón. ¿En serio? ¿Sabes lo que pasa, Gas? ¿Qué? ¿En todos lados? Y esto pasa en todos lados. En GH y en los realities en general, la gente no está acostumbrada a ver ships entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Claro. Y eso es lindo de ver, la verdad que uno se siente representado. Lo que me pasó con ships de hombres y nosotros una de manos de afuera, que es muy limitado. Y la verdad que es lindo como tener eso. Más allá de si ustedes son o no pareja, digo, es lindo como tener eso de... Los shipeos, sí. Es re lindo, madre. Aparte, los clips que nos hicieron a mí, a Luchi, son... Son re tiernos. Son, chicos, son hermosos. Te los guardaste, te los guardaste, Rosy. Sí, obvio, tengo un montón de favoritos, me encantan. Tenemos toda esta galería sobre eso. ¿Sienten que en algún punto ustedes se tienen que limitar con lo que dicen o con lo que hacen por lo que se va a especular afuera? ¿Cómo? O sea, entre ustedes, digamos, públicamente. Sí, obvio. ¿Se cuidan en hablar? ¿Se cuidan en hablar? Bueno, ustedes saben que cualquier cosa que se tome entre ustedes va a ser tipo, ah, mirá, le tiro un palo por esto. Sí, obvio. En realidad está diciendo esto. Nos estamos pendientes porque es una amistad y queremos que sea lo más natural posible, lo menos incómodo también para todos. Pero sí que nos cuidamos, obvio, para evitar cosas y comentarios y esas cosas. Igual siempre van a hablar, o sea, eso es así. Hagan lo que hagan, siempre van a hablar, van a inventar cosas. O sea, yo ya me curé de espanto estos días. Han inventado cada cosa. Antes, Rosy, estaba como repa, cuando salió, estaba como muy paranoica. Rosy, pero los uruguayos están desesperados por ahí que viajes. Sí, quiero ir a Uruguay. Estaba pensando en ir este fin de semana, así que voy a estar ahí. Andá a facturar, mi amor, no a cualquiera. El ciudadano le gusta y llega, claro, hay que, tenés que filmar ahí, hacer reels de todo con tu llegada. Tenés quien te organice, ¿no? Porque mirá que no es gratis. Daniela Sely se está viajando. Les cuento una cosa. Claro, les cuento algo. Resulta que Gran Hermano en Uruguay venía bien, pero ahora explotó. Entonces, lo da Canal 10 en Uruguay. Tele 12 tiene programa con Pampita, este que se llama Veo Cómo Cantas. Y acabo de publicar, porque lo contó un chico que maneja la televisión de Uruguay, que sabe todo, que tienen que adelantar el programa de Pampita, que va a debutar el lunes en Tele 12, por cómo creció Gran Hermano. Mirá cómo creció Gran Hermano. Así que, viste, se calentó de tal manera, con lo cual es el momento, Dani Sely va al debate. Como contaba Pepe, a facturar, obvio, por las gemelas, ¿se quedará Tiaguito con los chicos o lo llevarán? Sí, un poquito, un poquito. La historia es tu momento, Rosy, pero no vayas sin un negocio. Escuchan por qué, Dani Sely va por un día o va... Va al debate. Yo voy el fin de semana y me vuelvo. ¿No sabías que tenían un debate propio? Sí, sí, ellos tienen la transmisión y tienen su... Muchos programas. Emi hace... No, Emi, nuestro Emi, el que sale del tuitero, está en la reacción en vivo como si fuera la Tora. Sí. Son cuatro y él está ahí. Ah, mirá vos, chicos, tenemos... Con streaming. No, lo que te digo es que es serio. Si no empezás a facturar ahora, es tarde. Sí, ahí es dolar y salda, mi amor. Ahora, última pregunta, última pregunta. Luchi, vi lo tuyo de Times Square, que tu fan se pagaron en el lado. Es un loco. Dos veces ya. ¿No te parece una locura? Bueno, y también lo quería hacer con Rosy ahora, creo. Qué amor. Sí, sí. ¿Para que vuelva Rosy? No, como apoyo. Una señal, igual para la gente. Claro, un guiño. Bueno, chicos, ahí se vota el repechaje, nos van a llenar los comentarios. ¿Qué le gustaría que entre con el Golden Ticket? Que me gustaría yo. Te soy sincera, quiero entrar, obvio, pero sé que va a entrar Licha. No sé, tengo la sensación de que entrara Licha. ¿En serio? Tengo la sensación, ni idea. ¿Va a entrar Licha? Para mí está Licha, ni idea. No, pero escuchame, Santi dijo que podía ser influencers. Bueno, ahora vamos a seguir con esto, pero quería darle lugar también a la gente. Vamos con más audios, porfa. Hola, buen día a Gastón y a todo el equipo. Estamos enganchaditos en Cepicó. Le quiero mandar un beso grande a Lucy y a Rosy. Las amamos. De parte de Erika de Benavides y toda la gente de Tigre. Hola, Chip. Sí, sí, pone otro. Buenos días de acá de Uruguay. Habla Noelia. Ahí bancando a Luchi y a Rosy con todo. Gracias. La verdad, se las ven muy radiante fuera de la casa. Y bueno, tienen todo el apoyo de acá de Uruguay. Espero que verlas pronto. Rosy, si venís este fin de semana, avisá. Y vamos a ir a recibir. Te contar a Rosy. Les mando un saludo enorme. Y todo el aguante para las chicas. Muy bien. Son la ciudadana ilustre. Claro, es la ciudadana ilustre de Uruguay. Vamos con otro audio, por favor. Hola, gente de Cepicó. En cuanto al complot, la anulación de votos, tendrían que haber anulado también los votos de Joel. Porque él estaba incluido en el complot. Bueno, lo que decía Laura que explicó es que como no llegó a empezar la semana, no cuenta. O sea, porque es de una semana a otra. Iba a preguntar algo, me olvidé. Escúchenme una cosa. Porque también lo que pasó, ustedes, chicas, por primera vez vimos a la superpoderosa que falta Zoe hacerla espontánea. ¿Les sorprendió? ¿Cómo fue? A mí no me sorprendió nada. Es más, lo dije en todos los programas. Zoe va a hacerla espontánea. Sí, la espontánea. Y bueno, así lo hizo. Lástima que se la anularon. ¿Vos lo hubieras hecho? No, me quedé con ganas de hacerla fulminante. Pero lo hubieras hecho, digamos. Sí, hubiera hecho la fulminante. ¿A quién lo hubieras hecho cuando estabas en la casa? Sí, a Mauro. ¿No te cae bien, Mauro? No, no, me cae bien. Más que nada porque no entendía mucho como el rol de él ahí en la casa, como que no lo veía divertirse, no veía que la estaba pasando del todo bien. Entonces tampoco entendía mucho sus pruebas. Me cortó mucho, lloró mucho al principio. Si tendrías que decir a alguien de la casa, ¿quién es la persona que menos te bancás en la casa? ¿Era insoportable para vos cruzártela? Uy, es que me llegaba bien con todos. Puede ser nueva, ¿eh? Pero... Sí, obvio. No, la realidad es que me llegaba bien con todos, pero alguien es insoportable y que no me va. Bueno, el que te quiera sacar de la casa. Bueno, Mauro, del tío Mauro porque no sé qué mirar. Mauro. Así. ¡Vale, Mauro! Chicas, yo les quiero preguntar por Virginia. ¿Ustedes ven un cambio? Yo la veo muy enojada. La veo, la verdad, a mí no me... Esta Virginia no me gusta. Me gustaba la del principio. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ven? La veo como... Yo la veo más segura en este momento a Virginia, como mucho más... Pisando más fuerte. Me gusta Virginia. Sí, y la veo también divertida, ¿no? O sea, no la veo tan así en... Yo la veo muy enojada. Porque vos, Lu... Yo también creo que es una etapa en la que ya te empezás a cansar de la casa y te cambia el humor. A todos nos pasó que tenemos como buena energía y te va desgastando la casa. Pero siento que la va a romper y para mí, Virginia, ya a la final, te lo juro. Sí, sí, yo pienso también que... Y me gusta, sí, te gusta que empoderada, también me gusta. Sabiendo que Furia te saca de una que se ponga en contra, ponerle me gusta. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, a mí me encanta Virginia. Me parece que me gusta que juegue, me gusta que se anime, me gusta que... Es aburrido, sino que si todos le echaron la... No, no, por supuesto, que por eso te lo pregunto. Digo, después les puede gustar más o menos Virginia, Cata, que es lógico, pero me gusta que haya un poquito de contra instante. Yo porque creo que si sale Cata, la contrafigura va a ser Virginia, por eso lo estoy preguntando. La dueña de ese grupo, ¿no? De las Vizcachas. Escuchame una cosa, Rosy. Es horrible el nombre. Nico es o se hace? Nico es. Nico es o se hace? No es, o sea, él es así. No es así. ¿Cómo? ¿Cómo? Descríbilo. Es así, es un chico muy inteligente. Sí, o sea, es un chico muy inteligente por... Bueno, lo tienen que conocer, porque es muy inteligente. Muy maduro. Muy racional. Muy maduro. Muy maduro. Pará, pará, muy maduro. ¿Puedo decir algo? No, pará, quiero decir algo. O sea, me parece maduro. Bueno, yo las charlas que he tenido, tengo muchas charlas profundas con Nico, me parece muy maduro. Pero después tiene otra parte de niño, que está bien, tiene 21 años. Chicos, pará, déjenlo. Es como un rocino. Vos decís que es como un rocino. ¿Vos decís la más chica? No, tengo 23. ¿Quién tenía 20 en la casa? Zoe. Zoe, 21. Ah, está bien. Bueno. Es así, eh. Yo quería preguntar, Rosy, yo nunca, yo siento que entre vos y yo, él pasa algo y no me refiero a romántico. Siento que hay algo a vos de él que no te termina de cerrar. No. ¿Estoy equivocado? No, 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 ni ahí. Está todo bien con Joe. ¿Por qué pensás eso? No, porque me parece que él siempre intentó algo con vos. Vos un poco pusiste un freno. Yo no entendí si ese freno era por él o por la cámara. No, en realidad yo, como lo dije siempre, no entré a Gran Hermano a mostrarme a estar con alguien, ni ahí. O sea, no me gusta exponerme. Como que soy muy reservada con mi vida. ¿Pero la relación con él fue un touch and go? No, nos vimos, ya lo dije mil veces, lo digo una vez más. De acá porque nunca viniste. Sí, sí, sí. No, nos vimos un par de veces y ya, eso. Y la verdad, re linda conexión, lo quiero y... No, y estuviste muy bien porque afuera se vio cuando él te apuraba. Y vos le pusiste los puntos como, pará, flaco, ¿qué me apurás? Lo que ya se cortó la relación. Claro, no. Porque él como que quería insistir adentro de la casa, ¿no? Sí, yo siento que él quería que pase algo y vos no querías. No, yo dentro de la casa... Igual está bien. O sea, le preguntamos como para entender qué te pasaba a vos, digamos. Sí, no me quería exponer tampoco desde ese lugar, no, ni ahí. Vos, Luchi, ¿qué te parece, Joel? Me gustaba él. Yo me llevaba muy bien adentro de la casa. Cuando salgo me encuentro con otro Joel, con otra campaña, con otro... Y no me gustó que me enteré también que hablaba cosas de Rosy, de su intimidad. A mí no me gustó. ¿Ese es Joel? Sí. ¿Qué contaba? ¿Adentro de la casa o afuera? Adentro fue. ¿Afuera? Adentro, con todo. Ah. O sea, a mí no me gustaban, pero esas actitudes, y también de celo, esas cosas, que a mí no me gustaban, pero no significa que sea mal pibe ni nada. Yo creo que es un pibe que también sufrió mucho, entonces como que lo anjo, pero ni idea. No tengo mucha opinión muy formada porque no sé, es como raro. Chicas, si la pelea de Emma y Cata, ¿cómo la viven adentro de la casa? Vos, Rosy, sobre todo, que saliste... Digo, ¿es verdad que este es insoportable, Emma? Contá, no. La realidad es que Emma, o sea, quedó como desde que entró Cata, nunca, nunca le gustó la llegada de Cata, esa es la realidad, por más que parecía que sea al principio o no, y bueno, la terminó fulminando. Sí. Y Cata como que sí, entró como en un son de amor con Emma, pero bueno, después se terminó pudriendo, por así decirlo. Le duró poco. Le duró poco. Es lo más preciso soportable, tipo, ay, no, no, no. Yo me encanta el personaje de Emma, no quiero que se vea. Lo que pasa es que cuando Emma no fuma, tipo, ahí se pone como... Claro. La única pelea que tuve yo fue una pelea con Emma, literal. Sí, me acuerdo. Cuando le dijiste, te sentás, ya. Ay, Dios, una vez que lo escucho, me quedo como, bueno, no me cago en esa pelea. Es que yo tengo una banda de carácter, pero me la borbé. Cuando lucías en hoja, vos te acordás como... Sí, fue tremendo. No, sí, es verdad que te chupa un huevo el shippeo entre Nico y Flor. ¿Cómo que me chupó un huevo? Es verdad, como para ver quién te vas. Ay, no quiero, ¡gasta te quiera! Es verdad que tipo, ¿te gusta la pareja o no? Eh, mirá. Ay, qué pregunta, chicos. Nunca me... Nunca me... No, nunca... Bueno, nunca me habían preguntado esto. Bueno, a ver. ¿Querés responder? A mí no me gusta. A mí no me gusta. Porque no la sentí genuina de ella. Sí, raro. No sé, siento que lo manipula un poco, pero no importa. Yo siento que Nico está muy enamorado de Flor. O sea, siento que sus sentimientos son como muy genuinos. Se flechó Nico, se flechó, chicos, de verdad, apenas entró ella. Ella, siento que le gusta a Nico, pero quizás, o sea, es obvio, confío en que le gusta, pero no tanto como está Nicolás metido con ella. Sienten que puede ser que... Puede ser el juego. Que lo usa un poco para el juego. Puede ser. Eso no es... No sé, no lo vi adentro. Rosy, ¿lo piropiabas mucho a Santi del Moro cuando entraba a las galas de Gran Hermano? Sos hermoso, Santi, le dije un día. Te divertía mucho. Me encanta, sí es hermoso. Muy bien. Lo de Martín Cui, lo de la Tora el año pasado. Y retomando un poquito a lo de Alan, porque acá, no sé si vos sabías, porque ya pasaron 1.500 millones de años, acá Alan era muy odiado, digamos. Muy odiado. Sí, cuando él se fue por la placa positiva. Por todo lo que dijo de las mujeres. Eso nos sorprendió mucho. Yo no vi nada todavía. Nunca vi un tape de... No todavía nada. Lo busquen Alan y las cosas que me con... Ahora lo amamos, ¿eh? Lo que yo me intereso es que lo habían sacado de la casa por comentarios no muy buenos hacia las mujeres. Muy misóginos. ¿Vos percibías eso dentro de la casa? Esa era mi pregunta quizás. ¿Adentro de la casa? No, la verdad que no. Al contrario, lo veíamos re fuerte a Alan. No. Cuando se fue, fue como... Pero no, no, nunca escuché un comentario de él adentro de la casa. No, y siempre nos sentimos cómodas todos. Sí, yo me re divertía. Igual recuerden cuando Alan se va más allá del machismo y las expresiones que él después reconoció que eran como charlas que tenía que tener con amigos y que estaba mal y demás, estaba encerrado con el tema Sabrina y eso lo mató. Ay, Alan se ven a morir. Sí, eso lo mató. Ustedes la llevan muy bien con Sabrina, ¿no? Las dos, con Sabrina, se llevan muy bien. Nosotros sí, la llamamos siempre. Es muy buena. Fue un poco la madrina del jeep, me parece. Rosy, ¿te acordás cuando entró Romina? Sí, obvio. Acá en el chat me dicen, es verdad, preguntale a Rosina porque Rosina le dijo a Romina que si Luchi entraba soltera la historia hubiese sido diferente. ¿Esto es verdad que le dijiste esto a Romina? No lo sé. ¿A Romina? En la cama, en un tape. ¿Te acordás? Ay, mirá cómo... No, no. Vos sos tremenda. Sí, yo algo me acuerdo. A mí me acuerdo yo. Pero ya te pasó, era de antes lo que pasaba en la casa. Y capaz que te dije, no sé, es que adentro de la casa es como eso, lo que dije, se confunde mucho. Por eso. Sí, pero cuando te gritaron, ¡estés soltera! También te pusiste súper... Sí, me puse, o sea, sí, me puse un poco contenta pero lo que yo quería era que ella esté bien. Obvio. Yo quería que Luchi esté feliz, o sea, si ella estaba feliz con la novia, yo iba a estar contenta y si ella estaba feliz, como ahora la veo, yo te veo re bien, amiga, perdón, pero estás, o sea, hello. Claro, pero vos adentro de la casa, te viento al teatro. Pero escuchame, cuando estabas adentro de la casa, también estoy feliz porque ella está bien ahora. Pero te pusiste contenta y no sabía si estaba bien Luchi afuera o no. Te pusiste contenta por vos. No, me puse contenta porque primero me gritaron Luchi te ama, me gritaron. Ahí me puse re feliz. El que adentro sí, tipo, sentíamos la creación, pero ahora afuera es totalmente diferente. Bueno, igual, yo curio mucho en el chip, eso es lo que me pasa. Pero bueno, es lindo que tengan una conexión fuerte y más allá de todo, ojalá que toda esta situación no rompa ese vínculo y no las haga sentirse incómodas entre ustedes porque también a mí no me gustó cuando todo el mundo empezó a decir como Rosina está re incómoda con Luchi, yo nunca sentí eso. Me parece que agarraban clips de dos segundos y con eso se armaban una historia. Y esta buena voz también la apoyes a ella en ese sentido. Obvio, es que yo lo aclaré ¿en qué programa fue? Bueno, no sé, en un programa fue que dije que eso, que nunca me sentí incómoda, o sea, que eso que dije en la casa y después no. Es fuerte, Yipeo, fíjense en lo que dijo Juli, que tanto fue el Yipeo con Marcos que sintieron como que tenían que estar juntos. Claro. No, pero la verdad es que es como dije, o sea, Luchi está en la suya, yo estoy en la mía, o sea, estamos como... Rosy, te quería preguntar qué te pasó en los dos congelados que metiste en la PAC. No, chicos, no me hable en eso, sí. El primero la cagué con Mágica. Sí. Contanos cómo está Mágica. Con mi gatita. Estaba hermosa. Entonces está en Uruguay. Claro, yo la quiero ver. Cuidame a Mágica. Ay, siempre le decía mamá, cuidame a Mágica. Y después, en el último congelado que fue el que me terminó sacando de la casa, que me reí. Sí, las dos se fueron por sanciones, es tremendo. Bueno, se fueron por... Y cuando les habló el hombre de la terraza, que... Chicos, siempre quise decir esto, quiero que a todo nuestro público que por favor, mil disculpas, están en las líneas colapsadas, tenemos un montón de mensajes, no dan abajo la línea de teléfono, así que vamos a intentar agradecerle a todos, por supuesto, y intentar pasar la mayor cantidad de audios que podamos. Y que likeen el vivo, ya que estamos. Claro, y ya que están, likeen el vivo, likeen el chat de República Z. Vamos con audios, por favor. Hola, chicos. Hola. Gastón, Laura, César. Hola, mi amor. Yo tengo una consulta, como ustedes son panelistas del programa, si el chino sube a Zoe a placa, ¿es voto cantado de nuevo? Yo creo que no, por lo que estábamos hablando recién. Me parece que el voto cantado para la salvación es a partir de que está la placa. O sea, si yo digo a principios de semana como algo sobre Zoe y demás, me parece que no aplica, porque tiene que ser algo más puntual sobre la salvación o sobre poner a alguien en placa. Creemos que no, pero decidirá Gran Hermano. Obvio, si siempre se toma en consideración. Vamos con otro, por fa. Hola, Gastón, Fefe, Laura. Hola. Te mando un saludo desde acá de Bariloche. Qué lindo. En tanto de su programa, quiero dar una opinión, creo que yo el domingo se va a ir Catalina. Sí. No suban a quien suban hoy o salven a quien salven, se va a ir Catalina el domingo. Es lo que... Es que cuando... Es que cuando... Aguante furia. Es que cuando... La placa es un Boca River, como son las dos personas que ahora más se interesan en la casa, que son Cate furia, el resto de la placa se dibuja. A nadie le importa. Sí, se recontraba a dibujar, pero no me iba a quedar esa final mano a mano, va a ser tremendo. A mí me encantaría Federico en 9009, pero bueno, no tiene sentido. Sí creo, igual que la chance que tiene Cata de quedarse es si quedan en placa solo contra Manuel y salvan a furia. Para mí ahí no es imposible. Vamos con otro audio, por fa. Hola, chicos, buen día. Aguante ese pico y aguante Lucía. Queremos que vuelvas de entrar a la casa. Gracias. El fandom más atrevido de todos. Sí, mal. Siempre bancándote. Gracias, chicas, las amo. Luciernas. La verdad que sí. Las conocés todas, ¿no? No, las conozco, o sea, a poco, pero sí, el apoyo que tengo es impresionante, literal. Sí, la verdad que es impresionante. Chicas, las vamos a contratar, es el pico, nunca tuvimos tanta gente en vivo. Díganos que nos querían ver acá juntas. Acá estamos. Yo dije antes que salían que tienen que venir las dos juntas, me encanta. Y nunca hacemos combo. Sabina y Ana nunca vinieron juntos así. ¿Se dieron cuenta lo que es el gran hermano? Que ustedes pueden tener una amistad de por vida. Sí, re, ojalá. Es muy fuerte, ¿no? Es hermoso. ¿Tenés ganas de ir a conocer Salta, Rosy? Luchi, ¿cuándo vamos a Salta? Cuando vos quieras. Dale. Ay, escucha. Ay, no, sonó. Sí. Vamos a hacerse pico a Salta, chicos. Ay, risco. Pará, y los amigos y amigos de Salta, ¿o no? Sí, porque vimos, no sé si sabías, que acá tuvimos, por ejemplo, desde Uruguay se formó un montón de gente a apoyarte y tenían como tipo vinchas de rocina, tu mamá organizó. Estaban ahí en la... En la rambla, lo vi, qué hermoso, gracias, de verdad, Uruguay te amo. Qué buena. Está rica la morir esa fefe. Perdón, chicos, un hambre. Hablando de Uruguay, te quería preguntar, ¿cómo te cayeron los comentarios, fuera y dentro de la casa, Virginia lo dijo, de, es gran hermano argentina, no debería ganar una uruguaya? ¿Está yo mal? La realidad es que es el pensamiento de ella y está bien, que no tengo nada para decir. Pero remola todo. También dijo que gane una mujer y ahora votó mujer. Todo, tampoco todo, pero la mayoría de las cosas sí. Todo no, todo no, pero la mayoría de las cosas sí. Todo no. Todo no. Interesante. ¿Qué es lo que no te resbala? ¿Qué te duele? Te da como cosita a responderme, te estoy preguntando tranqui. Sí, vos también, Fefe, estás haciendo que las cosas se piquen mucho. ¿Qué pasó acá que de repente se está picando más que en la casa? Debe ser porque nos trajeron la Grand Tasty Spicy de McDonald's, que está buenísimo y tiene un toque justo de picante que hace que se nos suelte la lengua. Menos mal que no la comen todos los días en la casa porque si no hubiese volado todo por los aires. Tal cual. ¿Qué esperás vos también para probarla? La Grand Tasty Spicy de McDonald's que nos encanta, es riquísima, nos alegra el día cuando la traen acá, se picó y se picó. Sí. Como la Grand Tasty Spicy, este programa que se llama así. Así que muchísimas gracias a McDonald's por alegrarnos este momento, picarnos. La pica más cuando está McDonald's, ¿no? Es muy rica esta hamburguesa, la probamos dentro de la casa. Sí, todos paramos. Por Dios, lo que era esta hamburguesa era furor. Sí, sí, además es un elemento preciado. No, no, porque no teníamos comida, imagínate que nos lleguen dos hamburguesas. Claro. Voy a probar como dos en un día, creo. Sí, sí, sí. Escuchen, chicos, bueno, como les decía, las líneas están colapsadas, así que les quiero dar un poco más de lugar. Vamos con audios, por favor. A ver si la gente va a ver qué nos tiene para decir. Buenas, buenos días, Juá. Che, Catarrata está viviendo una pelea paralela. Termina el comunicado de CH por el complote y ella dice, ahí se va a anular la fulminante que me hicieron. O sea, está ida, no entiende nada. Encima furia explicando a toda la casa que a quienes le hicieron el complote entraron igual, pero por mucho menos votos. Un desastre. Y por otro lado, mucho se habla de la pelea de Catarrata-Furia, pero para mí se rompió el vínculo más hermoso de este GH, que era Furia y el chino. Y no lo digo por juego, porque que se voten me da igual, sino que el chino era una contención para Furia y ahora volvió el chino más boludo, el que la isla y dice, ay, no le digamos Furia, hay que decirle Juliana. Una vez. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven así? ¿De qué? Ah, Lía Cuchota, está con la gran T. No, se ha rompido la relación de chino-Furia. Ah, sí, sí. Chicas, ¿cómo fue para vos, Rosy, lo de Alfa? Lo de Alfa fue tremendo, porque fue como que dividió mucho la casa, Furia se apegó mucho a él. Pero a vos te gustó, porque te pusiste recontente cuando lo viste. Solo cuando lo viste. No, 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 no. O sea, no lo conozco realmente, no seguía del otro gran hermano, pero sí, fue como un gran impacto. A vos no te gustó mucho, sí, o te molestaba, ¿no? Ah, ¿vos estuviste con él subiendo? No, yo no, yo no estuve. No, pero digo desde afuera, cuando entró y separó a las chicas. Y no me gustó. ¿Te gustó la entrada de él o no? No me gustó que se separen Furia y Cata, la verdad no me gustó nada, pero bueno, así tenía que ser. Ah, ¿no? No lo bancan, digo, no es su personaje que les caiga. Yo me gustaba que las mujeres sentimos como a lo de él, para mí. En esta le das la razón a Laura. ¿Te pasó algo afuera? No, no, no sé, pero no lo conociste ni nada. Por comentarios, tipo, te escuché y eso, pero es buen pibe, ni idea. Entró peor de que nunca, chicos. Chicas, les quería preguntar con respecto a algo que se tejió mucho afuera, Flor Cabrera, ¿sabés quién es? Flor Cabrera. Flor, la madrina. Escúchame una cosa. Bueno, para saber de quién le estoy hablando. Sí, claro. Flor la de no esta. La picante de la que antes, la que antes de la que había estado. Eso le quise decir. Escuchame una cosa, ¿sabías que dijo que había sido todo un plan B? Lo de que habían pergeniado los que entraron a la casa. Sabrina, Joel, Catalina. Joel, todos afuera, dijeron que iban a hacer todo esto adentro de la casa. Todo este quilombo de separar y todos contra furia. No sabía yo. ¿Vos tampoco sabías? Por favor, chicos, con una mano en el corazón, parece una pavada inmensa. Además que complotaron todos menos Luchi. Para vos es teoría conspirativa también. ¿Denis lo desmintió? Pues Joel lo va a desmentir. Yo literalmente no tengo ni idea. ¿Por eso? Estás hablando literalmente. Bueno, porque igual no sé bien qué dijo Flor, así que yo no pondría palabras en su boca, porque también la gente distorsiona mucho. Pero estaban hablando de que había un plan para sacar a furia. Cuando yo salí, ya estaban planeadas. Chico, yo hablé con Cata mil veces en privado y ella siempre me dijo que iba a bancar a furia. Sí, es verdad. Pero yo cuando yo salí, ya estaban en repechaje, ya habían planeado, entonces no escuché nada. Sí, pero para mí está muy tomado de los pelos y de hecho la misma Denise dijo que era mentira. Además, muchos de ellos no lo contuvieron. Pero algo hubo entre Cata y Joel. Eso se vio. ¿Hubo qué? ¿Algún? ¿Onda? Para mí conectaron. Alguna cosa hubo entre Cata y Joel. Para mí conectaron desde el lado de que iban a entrar seguro. Y yo estuve con Paloma, me dijeron, ¿es verdad eso? Sí, dicen 10. Ayer me contaron que tuvieron algo. pero no, no, Paloma estaba muerta de amor con Joel. De hecho, ayer le mandó saludos, chicos. ¿De quién era el de Diego? Que nosotros se llamamos. ¿De quién era el de Diego? Sabrina, Alan y Sabrina. Ah, Alan y Sabrina. No, pero Paloma muerta, muerta de amor con Joel. Bueno, no sabía, de verdad, me dijeron que había, no sé, como que había pasado algo. Yo de verdad me perdí ese capítulo. Se tocaron y Paloma dijo que eran chiquitas. Claro, solo se tocaron. ¿Paloma dijo eso? No sabía. A mí no me gusta cuando hablan de pijas, chicas, chico. A ustedes no les gusta que hablen de sus puertos, a nosotros no nos gusta que hablen de nuestros pitos. No, no, no. No, no me gusta. Escúchenme una cosa, chicas, ustedes, para ustedes, la casa tiene alguna sorpresa. Vos saliste, Rosy, viste todo. Hay alguien que te sorprendió, que digas, uy, no me imaginé. De los nuevos. Claro, no me imaginé que este, sería así. Algo de la casa que te... La realidad es que para mí se muestran como son los chicos, o sea, así son como se muestran. A mí me da una pena Darío. Ay, Darío, ayer cuando nominó a Nicolás, dije, ay, Darío, ¿dónde estás parado, amigo? ¿Qué hizo nominando a Nicolás? Medió tan luna. pero lo ama, lo ama, yo creo que porque sabía que era un voto perdido. Mirá cómo te hago. Dormido en el laurel. Ni tiene para comer, me da pena. Yo amo que Darío no entiende nada de lo que está haciendo en los votos. No entiende nada. Es como un papá que se mete. no, sí, sí, sí. Lo queremos, lo queremos. Papá corazón. Papá corazón. Es un tipo re inteligente, pero la verdad, ya a esta altura, mucha gente, perdón, hay que empezar a... Chicos, ¿qué es esto del termo? ¿Qué es esto del termo? De que ponían el termo una letra que habían puesto Joel. ¿Alguien lo ha visto? Me lo perdí. ¿Alguien lo sabe? Sí, yo lo vi, lo vi. Nosotros en la casa, para no compartir los termos, ponemos nuestra inicial en los termos. ¿Y con qué la escribían? Con esmalte uña. Ah, El mío quedó ahí. Y siempre era un bloc entre quien y el perro. Porque dicen que había una J por todos lados. Y lo borraron. Pero una J puede ser Joel, Juliana. Es verdad eso. Y la J... Una J puede ser Joel, Juliana. No, creo que no sé... Igual me lo perdí, no sé de qué hablar. Lo borraron, tipo lo limaron. Claro, Cata le echó en cara a Furia, que no me trates a mí de complotera, porque vos también hacías lo de la J del termo. ¿Cuál era mi Cata? Creo que fue acá que lo dijo, me dijo, yo con Furia hice complot uno, y nos vieron. Es que todo el mundo, o sea, es muy difícil. Si te agarra por... lo abrió también, hicieron complotero. No es tan difícil. O sea, no es tan difícil. Hay que alinearse, pero después... Chicos, bueno, me piden un montón que les pasen los audios, que la gente está desesperada, porque lo escuchen. Escuchemos. Así que por favor, vamos con audio. Buen día chicos, ¿cómo están? Amo el programa, me encanta Laura, me encanta Fefe, me encanta Gastón. Y bueno, Juliana al 9009, llegó la hora. Este ya lo escuchamos. Sí. A ver, vamos con otro, porfa. No hicimos encuesta hoy, mirá que mal. Hola chicos, buenos días, buen día Lucy, buen día Rosy. Hola. Hola Gastón, hola Laura, y hola Fefe. Chicos, no se olviden de mandar la palabra a Catalina a 9009, dale, 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 dale. Chicos, este es un programa cero. el lunes, por favor, decíle a Catalina, estás acá, porque el fandom de Furia así lo quiso. Besitos. Besos. Chicos, este programa no es tendencioso, este programa no es tendencioso. No nos usen los audios para hacer campaña por uno o por otro. Escuchen, tenemos otro. eh. dale. Hola, hola Gastón, hola, todos bien. Quiero mandarle los saludos a Rosina, me puse muy triste que salió, y quiero decir que de todos los gran hermanos, yo que voy a cumplir 50 años y vi desde el primero, nunca nadie va a superar a Gastón Traceguet y a Tamara Paganini, aunque ninguno de los dos años ya no hay. Un audio, Gastón. quedaron muy lejos y nadie los va a superar. Un audio tiene Gastón. La cagada es que los que me quedan, que me quedan, tienen 50 y ya ni vota. Vos dijiste. Después de 50 años. Menos mal que dijo que no sean tendenciosos. No, esta tendencia la dejamos. Sí, a favor nuestro. Gastón al enero. Todo bien, pero bueno chicos, yo les quería primero agradecer a ustedes, a Rosy y a Luchi, porque primero que nos explotaron en el programa. La verdad que yo siempre las jodo con que me rompen las bolas porque a veces... Nos queremos, gente, Gastón es, lo queremos. No se coman que las odio, que no se quepo, que nada que ver. Yo te respondo, a vos me río, nos reímos literalmente. Muy pedidas, chicas. Pero bueno chicos, quería decirles que por favor quédense con la programación de República Z porque tenemos menta granizada después y para vendernos que hay en el próximo programa, tenemos a Rodri Noya, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué pasero ahí. Es que viene, me dijeron que teníamos que tener un look medio rapero porque viene G-Sony de invitado. Ah, mirá a Sony. Viene Sony, así que vamos a estar hablando de freestyle. Es una torreta de facha. Y está Agos Nisi también que va a venir a cantar con nosotros, con Luchito, con la guitarra. Entre Luchito, entre, entre. Contame, contanos Lucho también qué hay. No, no, me gusta que yo siempre vengo al pase y nunca me dicen. Agachate, mostrá la cara, mi amor. Está re facha, Lucho. Mirá que vas a desperdiciar. Ay, chicos, no, este chipeo me gusta. Compro. Comate. El sábado estuvimos en la Breche con la gente. Nos vimos en la Breche. Mirá, pará, pará. Pásela por otro lado. ¿Viste algo, Lucho? Acá vos podés contar. En la polenta, en la Breche. Solo un peligro en la Breche ustedes. En el baño. ¿Sabés qué? Mentira, estábamos tomando agua. Tomé un pato de pernet. Mentira. La Breche tiene alcohol libre hasta las 3 y media, hasta toda la noche. Bueno, el sábado a las 4 de la mañana dijeron, no hay más, lo de Gran Hermano se tomaron todos. No. ¿Cómo puede ser, Iván? Hablé con... Para Rosy, solo de mamarte. Con Julieta, dijo, se cortó. Yo tomo, pero, o sea, el fin de que salí ahora tomé un vaso de pernet porque era la primera salida. Es que era la primera salida. No seas. No seas policía. Quiero decir algo. Me pegó, me pegó un vaso de pernet. Sí. ¿Puedo decirlo? ¿Me puedo contar? Sí, por eso. Gracias, chicos. ¿Algo más que quieran vender? Sí. Yo quiero vender algo. Tengo una Suran 2012. 150. 155 mil kilómetros. Si alguien está buscando una Suran, me escribe al Instagram. Gracias, chicos. Se picó, termina ahora, pero, por favor, quédense con el próximo programa. Nosotros nos estamos recortando de vuelta mañana a las 12 del mediodía acá por República 7 y si no, nos ven en vivo también en KZO a las 23.30 que también estamos en televisión. Miren esta. Ay, son muy lindas. No, repitan, repitan. Me matan, me matan. Son muy lindas. Bueno, son nuestro shipeo preferido. Quiero que lo sepas. Sí, gracias. Que lo reapoyábamos acá. Muchas gracias, chicos. Gracias por apoyar a Se Picó. Un beso enorme para todos. Beso. Gracias, chicos. Que borracho estoy.